¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí puedo? Saca la ropa, pues. Sí. ¿Cuántas ropas vas a vender? ¿Cuántas ropas vas a vender? Saca la ropa. ¿Sí? ¿Cuántas ropas vas a vender? A ver. ¿Esto cuánto vale? ¿Vale un dólar? Oiga. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuántas ropas vamos a vender? ¿Cuántas ropas vas a vender? ¿Cuánto vale eso, oiga? ¿Un dólar? ¿Cuánto vale? ¿Un dólar? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale? ¿Nadie compra? ¿Nadie quiere comprar? ¿Nadie? ¿No? ¿Guardamos? ¿Nadie compra? ¿No? ¿Guardamos? ¿Lo guardamos? ¿Ahí está?